¡Susuputa madre! Andaba sacando papa a una muchacha guapa Y me dijo la muchacha me quieres mirar la papa Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso Esta vez hablaremos acerca del pirata de Culiacán ¿Quién y por qué es tan criticado este personaje? El famoso joven, muy criticado por ser y creerse un buchón Se ha vuelto popular gracias a sus excentridades y locuras Juan Luis Laguna Rosales es reconocido como el famoso pirata de Culiacán Originario de la sindicatura de Villajuares en Nabolato En los últimos meses se ha vuelto muy popular en las redes sociales Su fama se la ha ganado debido a sus excentricidades Los lujos que comparte y su capacidad de embriagarse sin límites A causa de los efectos del alcohol genera diversión en las personas Muchas personas de ellas se burlan Inclusive algunas veces se ha metido en problemas llegando a detenerlo Por su comportamiento grosero e irrespetuoso Que hasta cae al suelo por beber mucho alcohol sin límites Es por eso que te traemos algunas cosas que tal vez no conocías acerca de este personaje Además el joven es muy popular también gracias a sus frases Una de ellas es Así nomás quedó y puro pirata de Culiacán compa La cual se ha compartido por medio de las redes sociales Causando indignación, críticas, burlas y muchas cosas graciosas sobre este personaje Y todo esto que gracias a la popularidad que él mismo ha generado Varios grupos famosos lo han contactado para que haga presencia en sus videos musicales Algunos de ellos son Código FN Enigma Norteño Larry Hernández Menores de Culiacán Los Nuevos Rebeldes Los Titanes de Durango Entre otros videos en donde ha colaborado Dentro de uno de esos videos donde fue burla de muchos memes Fue en el de los Titanes de Durango En donde aparecía en un barco y le generó bastantes memes que le decían Que todos estaban muy bien vestidos y él se vestía como un buchón En donde tal vez los personajes de ahí le habían comprado la ropa para verse así Y es que todas estas agrupaciones han brindado su apoyo al joven Socialité Al invitarlo a que participe en sus videos musicales Inclusive alguna vez le enviaron a la policía a detenerlo porque era un menor de edad Y los mismos de alta consigna le dijeron que se tenía que ir Logrando así una mayor fama en las redes sociales Otra de las veces en que anteriormente fue detenido el pirata de Culiacán Fue por las autoridades de Tijuana Ya que se encontraba según en un club nocturno llamado Las Pulgas Y él siendo menor de edad estaba bajo los efectos del alcohol Las autoridades se vieron en la necesidad de realizar la detención Y esposarlo para llevarlo fuera del club nocturno Y es que ha tenido bastantes problemas esto ha sido Esto es uno de tantos que ha tenido Hay un buen punto No, 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 no Música Le lanzan huevos, tiene una pelea con un tigre, sale huyendo de algún lugar O inclusive cuando se saltaba de algún estadio para parar el juego Pero que oportunamente fue detenido por autoridades Para acabar pronto, si quieres reirte o pasar o ver como hace algunas ridiculeces Él ya sería indicado para verlo Y es que el pirata de Culiacán es de mecha corta Y se prende con el primer trago de alcohol que su cuerpo recibe Aquí lo trágico es que se pierde en la fiesta por empezar a beber temprano También a causa de su fama ha tenido una novia muy linda y guapa Y es por eso que también muchos de los usuarios de Facebook, Twitter y todos los demás redes sociales Lo han criticado bastante Diciendo como es que este feo tiene esa novia tan guapa Inclusive algunas de las curiosidades del pirata de Culiacán Es que aparece hasta en Yahoo Respuestas Tiene una página de Facebook llamada precisamente como el pirata de Culiacán En donde hace distintas transmisiones Que lleva un parte de su vida Si fuera un sicario como si fuera un buchón Pero él ya ha dado a decir y ha comentado que él no es una persona de esas Simplemente le gusta la fiesta, divertirse, hacer cosas graciosas Animar eventos que se rían de él en su trabajo Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú eres curioso?